Así es, y estoy en el corazón de Ocotepec, en Morelos, y aquí se visten niños Dios y también se reparan. Me da mucho gusto, Elvia Terrazas, que nos recibas en tu casa. Muchísimas gracias. Sí, a ustedes. A ver, cuéntame, ¿cómo te iniciaste en la reparación y en el vestir niños Dios? Empecé a trabajar con una señora que reparaba niños Dios. ¿Aquí mismo en Ocotepec? Ajá. ¿Y luego? Sí, y pues me llamó la atención. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Cuando yo empecé tenía 17 años. ¿Un chiquita? Sí. ¿Y qué hacías? A ver. Pues primero la señora nos ponía a lijar, los rezanaba ella y a nosotros los poníamos a lijarlos. Ya después, no, pues ponle esta pintura. Pero los rezanabas, ¿con qué los rezanabas? Porque es todo un proceso. Sí, claro. ¿Y no es fácil? No. Primero con una lija gruesa, ya de ahí la mediana, ya cuando ya sentíamos que ya estaba, la muy finita, para que no se diera esto. El parche que le estás poniendo. Exactamente. ¿De dónde se rompen los niños Dios normalmente? Siempre es que los brazos, los deditos, la cabeza. Ajá, es lo más común, los piecitos. Ajá. Y empezaste entonces a aprender a reparar. ¿Cuántos años, a ver, trabajaste con ella? Tres, tres. ¿Y qué sentías cuando estabas reparando niños Dios? Bueno, al principio no fue ni necesidad, ¿no? Fue el que me llamó la atención y me gustó. ¿Te gustó? ¿Siempre te ha gustado la artesanía? Sí, sí. Y pues yo le dije a mi hermana, no, pues vente, vamos, entre las dos. No sabíamos, no sabíamos nada. Después, al otro año, tuve a mi novio, que ahora es mi esposo. También él ya, o sea, él es el que nos, ahora sí que entre los dos hacemos este tipo de trabajo. El año se trabaja en la reparación de estas pequeñas simbólicas figuras, porque no solo son los niños Dios. Reparas vírgenes de Guadalupe. ¿Qué más? A ver, cuéntanos un poco de esta tradición. Los sanjuditas, los divinos niños, los cristos, que son muy comunes, que son muy débiles de los brazos, siempre vienen rotos. La resina, de hecho, también la resina. Niño de Atoche he reparado también, hasta la Santa Muerte también he reparado. Todo llega a tu pequeño taller, a tus manos aquí en Ocotepec. Sí, claro. Y no es a fuerzas, ahora sí que santitos, puede ser cualquier otras imágenes. O muñecas. ¿Imágenes de yeso normalmente o manejas otros materiales también? Sí, el yeso, la resina, a veces es de fibra de vidrio, hasta hay de barro, de hecho, también. Y también las resanas. Sí, también. A lo mejor no es barro, lo complementamos con el yeso, pero sí también. Pues has hecho prácticamente una pequeña carrera con esto. Pues sí, sí, la verdad sí. Y aparte a mi esposo es así como que también le gusta mucho el arte, ¿no?, de pintar. Podemos llamarte restauradora. Sí, sí. Cuéntame alguna anécdota tuya que hayas vivido aquí en Ocotepec dentro de tu oficio de restaurar niños Dios. ¿Qué es lo que te llamas? Y encima les puso una servilleta y se quemó todo. O sea, todos los niños se quemaron y todo. Y que del nacimiento nada, nada, nada. O sea, quedó intacto. Pero la casa sobrevivió. Sí, y el nacimiento quedó intacto. Solamente se quemó, este, ahora sí que los puros niñitos. Como un milagro de esos niños Dios. Sí, es lo que dice. Le digo, mire, la verdad, este, le conviene comprarse ahora sí que unos nuevos, ¿sí? Porque yo no hay como un molde, ¿no? Un molde siempre es, es más fácil, fabricación y todo. Y yo pues no, o sea, nosotros lo vamos haciendo con, es mucho trabajo. ¿Pero usas el molde para fabricar los niños Dios? No, no, no. Es lo que yo les digo a la gente porque a veces dicen, es que me cobran muy caro, o así. O sea, mejor me compro uno nuevo, ¿no? Yo por eso les comento. El precio y todo, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Claro. A ver, me cuesta mucho trabajo. ¿Cuánto cuesta más o menos restaurar un niño Dios? Le voy a dar el cálculo de este niño quemadito. Este, ¿qué? Un día lo repara de una parte porque tiene que secar y volverlo a... Son como unos prácticamente unos 15 días en reparar un niño, lijarlo, ver dónde le falta y volverlo a resanar. Claro, o sea, que es mucho trabajo. A veces dicen, no, es que nada más es un dedito, cualquier cosita, pero pues sí. Pero es un dedito. Es trabajo, sí, claro. Y más o menos eso, ¿cuánto cuesta? Ahí vean. Por ejemplo, estos niños Dios que se quemaron. Que se quemaron, este, cobré 500. Y quedaron perfectos. Pues sí, igual, es como todo, ¿no? Sí, sí, no quedan como nuevos. Pero bueno, es el niño Dios que uno tiene, que te cuide, que uno quiere, ¿no? Sí. Ahora, pero no solo reparas, no solo restauras los niños Dios, sino que los niños Dios también se tienen que vestir. Si tú me permites, vamos a hacer una pausa que es muy breve y vamos a hablar de cómo se visten los niños Dios, por qué los visten. Tengo entendido que de llega gente, los visten hasta de futbolistas en estos tiempos, ¿no? Que han cambiado un poco las cosas, pero bueno, sigue siendo una tradición y una tradición totalmente vigente en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos. A los niños Dios, a los San Juditas, al Santo Niño de Atocha, también hay que vestirlos, Silvia. Cuéntanos cómo le haces. ¿Y de dónde viene esta tradición? Híjoles, pues ahora sí que tradición es cada quien, ¿no? Y de vestirlos hay muchos que sí los visten, ¿eh? Este, como era el Santo Niño de Atocha, a lo mejor hay varios si los visten, este, algunos pues no. Como ya trae su vestidito incluido, ajá, entonces, este, el divino niño pueda que también se pueda vestir, como viene con los brazos así, entonces a lo mejor sí, sí los vistan. ¿Tú no los vistes? No me ha tocado vestir uno de ellos. No te ha tocado, te ha tocado solo restaurarlos. Sí, sí. Y en esta familia, Elvia, ¿cuántos son? Bueno, aquí con todos los que apoyamos aquí en este trabajo, sí, somos como unos 10, 11 más o menos. ¿Todos son de aquí de Acotopec? Sí, eh, no, 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 no. Se han ido viniendo de otros lados. Sí. Me decían que tu mamá es rezandera. Sí. A ver, háblame de tu mamá, ¿cómo se llama? Mi mamá se llama Patricia Estrada Díaz. Ajá. Ajá. Este, igual viene de descendientes, este, que rezan. Ajá. Este, mi abuelita es Paula Díaz también y ella reza, bueno, rezaba. Ajá. Ahora está aquí en casa. Ajá, mi tío Domingo, ajá. Ajá, ellos, este, ellos rezaban y ya mi mamá pues también le llamó la atención y ahora ella es la que anda rezando. Y, a ver, ¿cómo funcionan los rezanderos? ¿Cómo vienen? Porque me decías que es una tradición familiar ya. Pues sí, sí, puede llamar así porque, este, me comenta mi abuelita que su abuelita, su mamá me parece que también hacía lo mismo. Entonces, este, pues de hecho mi abuelita, este, ella rezaba, mis otras tías, hermanas de ella, igual también. ¿Se juntan a rezar, van a rezar por alguien o cómo? ¿Cómo es? Híjole, pues cuando es el 24, ella va, vienen a buscarla. ¿24 de diciembre? Sí, ajá. Que es cuando al niño Dios lo acuestan, le hacen su rosario, lo arrullan y lo ponen en su, en su nicho. ¿Cómo? Ahora sí que acostarlo. ¿Tu mamá? Ajá. Y entonces, tu mamá va como rezandera, va. Sí, y ahora, ahorita que es el 2 de febrero, es igual, hace lo mismo, hace su rosario y es cuando van levantando. Ahora sí que es la levantada del niño Dios, pero es como el primero, para que mañana ya los lleven a misa. Levantan al niño el día primero. Ajá. ¿Y qué hacen con él? Le rezan, lo visten. Cuando ella llega, ya están vestiditos los niños, ya están en su, ahora sí que en su, este. Su altar, su nicho. En su altar, ajá, en su altar, este, ya bien vestiditos y todo. Dime una cosa, ¿alguna vez tú te imaginaste que ibas a vivir de lo que estás haciendo hoy en día? No, eh, la verdad no. No, pero este, pero es bonito, es bonito mi trabajo. ¿Te das cuenta que llevas una tradición contigo? Sí, 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 claro que sí. Y este, y además, este, no es todo el, no es todo, ahora sí que no es todo el año en, en el tiempo en que me enfoco, este, a este trabajo. ¿Cuáles son las temporadas del año? ¿Cómo se van repartiendo? Este, yo empiezo en octubre, en octubre empiezo. ¿Y qué empiezas a hacer en octubre? Eh, me llegan las virgencitas, las vírgenes de Guadalupe, ajá, ya de ahí, este, para el 12. Ya las tienes restauradas, ya todo. Sí, ya bien listas, ajá, y ya después de esa, de ese lapso, este, empiezan a llegar ya los niños, Dios, para el 24. Pero en sí, pues sí, reparo todo, todo el año. ¿Todo el año estás trabajando en esto? Sí, sí, porque si llega alguien y me dice, no, pues, este, repárame cualquier cosa, este, pues sí, lo tengo que hacer. Pero es originaria de aquí de Jotepec, ¿igual tus papás? Eh, por mi mamá sí, mi papá no es de aquí, ajá, pero sí. ¿Cómo llegó tu mamá aquí? Mi mamá. ¿Cómo llega tu familia aquí? Eh, pues porque mi abuelita es de aquí, este, me comenta que le, por parte de, de aquí del pueblo, le dieron este terreno, ajá, y ya mi mamá, este, le tocó ahora sí que esta herencia, digamos, ¿no? Y este cachito, pues, me tocó a mí, ajá, ajá. ¿Sigues con la misma tradición? Sí. ¿Aquí vivirás y vivirán tus hijos también? Claro. Porque si hay un sitio en, en, en Morelos, sobre todo que estamos tan pegaditos a Cuernavaca, estamos prácticamente conurbados, si hay un sitio que preserva las tradiciones, pues es Jocotepec. Sí. Y las preserva de una manera impresionante. Sí, sí, sí. Quizás parte de arreglar y vestir los niños de Dios, pues, pertenece a estas tan, tan arregadas tradiciones de este pueblo. Ajá, mucho. Y tú que eres una chica muy joven, tienes 26, 27 años, ¿cómo ves estas tradiciones? Que de repente pueden ser muy duras. Es diferente porque, este, dijera, o sea, trae unas tradiciones diferentes y ahora, como me acaba de mencionar, que ya visten de fútbol, o sea, los niños, entonces, este, o sea, por eso en ese sentido, ¿no? De que sí es diferente. ¿Pero a qué te inclinas? ¿Qué te gusta más a ti? A mí, pues, lo tradicional o de bebé, de, este, cualquier otro santito, que de hecho el padre dice que no. Bueno, háblame, háblame de estas tradiciones que tiene Acotepec. Yo sé que las han defendido, pero de una manera muy férrea. Sé que cuando viene a la Semana Santa, la tradición también es espectacular. Pero si nos permites, vamos a hacer una pausa y, si quieres, regresando de ella, vamos a hablar de cómo se conserva, cómo se va repartiendo, cómo se va entregándole al resto de la gente el color y el sabor de un pueblo aquí en Acotepec. Espera, ¿te pasas el rango para atrás? ¿Qué tal? Dijeron los hombros. ¿Cuánto le dice? 30. ¿Quieres? Gracias. Gracias. Hasta luego. Acotepec es un pueblo de tradición en Silvia. Cuéntanos un poco de la Semana Santa. Híjole, es de la Semana Santa. ¿Y cómo la vives tú? En la Semana Santa, pues, es, este, es muy, este, emocionante a la vez. Y, este, y recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Más que nada. Y, pues, aquí, este, no es como una celebración, pero es un, este, es un recordatorio a todos los que estamos aquí, ajá, que lo simbolizamos aquí en Acotepec. Y después viene el Día de Muertos, las ceremonias del Día de Muertos que tiene en Acotepec son espectaculares, los caminos de luz, esta, esta férrea oposición a que entra el Halloween. ¿Cómo le haces, por ejemplo, con tu hijito, que es muy chiquito, tus niños, que son muy chiquitos? Sí. Para que no se contaminen. Híjole, pues, sí, es difícil. Bueno, que en la escuela, aparte, también ya les están como que, este, metiendo eso de que, de que, pues, como dije usted, diferenciar, ¿no? Este, pero sí depende de nosotros, los papás, también, en, en decirles, ¿no? ¿Y tú alguna vez te imaginaste que ibas a ser restauradora de Niños Dios? No, pues, no. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser? Quería ser psicóloga. Ajá. Pero ya te quedaste como restauradora de Niños Dios. Sí, sí, pues, es bonito. ¿Qué te falta, Elvia, por hacer? Eres muy joven, tienes todo el mundo enfrente. ¿Qué te gustaría? En sí, este, ahorita, enfocarnos a, a poner bien mi taller. Ajá. ¿Recibes piezas de otros municipios o solo de aquí de...? Sí, sí, sí. De Cuernavaca y de Cotepec. Sí, 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 he recibido, este, piezas de, de otros pueblos, como de México, han venido, de Guerrero. Ajá. ¿Y alguna vez no pensaste que podrías estudiar restauración de arte? Este... Que es una carrera fantástica. Sí, sí, no, 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 no he pensado porque además, este, no tengo tiempo. Ajá. Ajá. Tengo más niños. Ajá. Este, de hecho, no, 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 no me habían, no, no me habían, este, roto nada ni nada, más que apenas, pasó un accidentito, pero no, ellos respetan y, y les he enseñado que eso no se toca. Ajá. Ajá, como aquí no, no agarran, o sea, porque saben que no, no tienen que agarrar. Ese es el altar de tu casa. Sí. Cuéntanos un poco de él. Vemos colores muy vivos, por ejemplo, en el Cristo que está al fondo. Este, sí, ese lo, lo decoró mi esposo. Para él, la cruz es como el universo, digámoslo así. San Miguel Arcángel, que es el que está de aquel lado, ese me lo regaló mi tío. Aquel San Juditas que está ahí, el de la coronita, es el que se quedó, no lo, ya no vinieron por él. Y como nosotros, este, somos devotos mucho al San Juditas, pues, decidimos quedárnoslos. Ajá. Este es de mi mamá, el que está aquí. Este es de su abuelita, de mi, de mi esposo. Que ella, donde quiera que iba, lo, lo conservaba mucho. Ajá. Que si iba a Toluca, se lo llevaba en su bolsita, que si venía aquí, igualmente. Entonces ya mi suegra, este, cuando empezamos a trabajar, le dijo que, que se lo quedara, para que nos fuera bien. Y, este, y sí, aquí lo tenemos, con nosotros. Si tú pudieras hacer otra cosa en la vida, ¿cambiarías? ¿O ya te quedarías como estás en este momento? Así estoy bien. Que encontraste una beta maravillosa, donde trabajas tú, trabaja tu esposo, trabaja tu hermana. De alguna manera, tu mamá también está relacionada con esto. Mi mamá, mi hermana, también. Tu hermana también. Sí, porque, este, es que es trabajo, es mucho trabajo. Pero parte de trabajo es algo que te gusta. Sí, dedicación, también. ¿Qué es lo que te gusta de este trabajo en particular? Ver los acabados. Sí, en pintar, en pintarlos, en hacer lo mejor que uno puede, ¿no? ¿Y cómo vas aprendiendo nuevos acabados, nuevas técnicas? ¿Cómo te actualizas? Porque es todo un reto. Sí, sí, sí. Yo soy la que igualo colores, porque nadie, este, de los que estamos aquí, este, como que no, no les da eso de igualar colores. Y yo soy la que siempre ando igualando los colores. Ajá. Entonces, dijeron ustedes, es un reto que también voy, voy al día, ¿no? En que, que si este color no sale, lo tenemos que igualar, lo tenemos, ajá. Y los acabados también, me imagino, para que resistan. Sí. El tipo de pegamentos, igual. Ajá. No es fácil, aunque hoy hay cosas modernas fantásticas. En eso, este, mi esposo sí me ayuda mucho también. También, en los acabados, como se dice. Bueno, hay un trabajo también que es muy delicado, que es poner los ojos. ¿Se siguen poniendo ojos de cristal? Sí, son de vidrio. ¿De vidrio? De vidrio. Y las pestañas y todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo colocas? Porque me imagino que no es nada fácil, son piezas muy pequeñas. No, poner ojos es bien difícil. ¿Cómo es? A ver. Este, bueno, apenas me llevo un San Juditas, este, venían los ojos pintados. Y la dueña me dijo que no los quiere así, o sea, quiere como, como ellos, de vidrio. Este, son muy difíciles de conseguirlos. Aquí no los encontramos. ¿Dónde los consigues? Vamos hasta México. Ajá. Ajá. Conseguirlos. Este, y, pues, perforamos lo, lo que son los ojos, ajá, grande, porque en sí, este, o sea, el ojo es largo. Ajá. Tiene que entrar mucho. Y ya después encima le tenemos que... Volver a hacer todo el párpado. Como que llenarlo. Ajá. Con yeso. Pues es un proceso de restauración muy delicado. Sí. Y aparte, lo más difícil es que queden en dirección igual. O sea, ponerlos iguales. Porque puede quedar uno para acá y el otro mirando hacia otro lado. Entonces, eso, a eso me refiero en que es muy difícil porque tienen que quedar, pero sí bien. Y cuando quedan chuecos, ¿qué? ¿Hay que volver a sacar, abrir, volver a hacer? Que si uno no quedó, pues, volverlo a quitarlo y otra vez a que queden bien. Ajá. Bueno, pues es un trabajo que tiene sus... Tiene su especialidad. Sí. No lo puede hacer cualquiera. ¿Diez años, entonces, restaurando niños, Dios? ¿Diez, diez, once? Diez, once años. Sí. Elvia, pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí en tu casa, en tu taller, por habernos compartido parte de la historia de tu familia, de las cosas maravillosas que se hacen en el pueblo de Cotepec y sobre todo por mantener vivo este oficio maravilloso de, en un momento dado, restaurar, hacer, fabricar niños dioses y vestirlos. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado aquí en Conversaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!